¿Cómo te quiero Perú? Yo te quiero y para mí serás tú siempre el primero Qué orgulloso soy del imperio del sol De tu ser y tu mar y de tu tradición Y en el mundo yo sé que no hay como tú Legendario Perú, el soberano Y ofano andaré de haber nacido en tu lar Y en mi sangre llevar de Inca y Español Y ofano andaré de haber nacido en tu lar Y en mi sangre llevar de Inca y Español Qué orgulloso yo estoy del imperio del sol De tu ser y tu mar y de tu tradición Y en el mundo yo sé que no hay como tú Legendario Perú, el soberano Y ofano andaré de haber nacido en tu lar Y en mi sangre llevar de Inca y Español Y ofano andaré de haber nacido en tu lar Y en mi sangre llevar de Inca y Español Cómo te quiero, Perú Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero, Perú Gracias por ver el video